¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, esto es una foto del domingo 25 de julio del 2021, donde había hecho un stream de 6 horas, media de 2.400 viewers, 3.300 espectadores máximos y 16 nuevas suscripciones. Eso es como una estadística. Vea, ¿sabes qué? Voy a pasar. Yo te lo juro, yo voy a pasar. Yo no voy a revisar, yo simplemente voy a pasar y vamos a analizar cosas. Esto es viajar en el tiempo. En este momento estamos viajando en el tiempo. Porque esto es una estadística de Twitch del 2021. En 2021 yo tenía 2.400 espectadores. O sea, imagínense, en 2021. Vean todo el camino que hemos recorrido. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡El Joselito! ¡Mira esa foto! ¡Ah, güey! ¡Ey, esta es vieja! ¡Está es vieja! Y esta no es de 2021. Vea, y sale que estaba en Itagüí el 27 de julio del 2021 en las Mercedes. En Itagüí. ¿Ah? Ok. Cuando me quería Ganser. Déjame, yo reviso más. Ok, ok. No, la verdad, la verdad, eso es porque yo tengo el tatuaje de Tomas Shelby acá. Entonces ese era el tatuaje que yo me iba a hacer. No, no, es verdad, no jodiendo. Yo tengo ese tatuaje aquí. El que me conoce aquí, yo tengo ese tatuaje ahí. Ese tatuaje yo lo tengo tatuado aquí porque usted sabe que Tomas Shelby y yo somos muy parecidos en muchas cosas. En muchas cosas, de verdad. Los dos vinimos de abajo y ahí nos quedamos. En ese momento, ey, yo en ese momento tiraba un flow, tiraba un flow. Ese momento el flow estaba raro. Hay que admitirlo. Era un flow barrio, barrio chimbita. Yo le metía a mi flow barrio. No, 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 es un flow melo. O sea, yo tenía mi flowcito, que eran las colas largas, el pelo largo, pero tenía un flow raro. No era un flow. Ustedes saben que sí. Ey, lo peor es que cada vez que yo volteo el celular, es algo que no sabemos qué va a suceder. ¿Sí me entiendes? No sabemos qué va a pasar cada vez que yo hago esto. Bueno, mi banner normal. Vea esto, pues, para los que dicen, bueno, que uno no trabaja, que el streamer no trabaja. 15 horas de directo. 2.200 espectadores en 15 horas de streaming. Yo era una rata. Papi, en este tiempo, vea, eso fue 2021. En 2021, pa, pa, yo pegame. En esa temporada yo estaba haciendo diariamente como 10 horas de directo. El que sabe, sabe. Es que si yo ahorita no hago tanto stream es porque me lo merezco. Porque ya, yo dejé una huella, puse a todo el mundo a trabajar, tenga, team, y me abrí. Y ahorita si yo me relajo es porque me lo merezco. ¿Sí o qué? Yo le metí, yo le metí. Y yo era muy, vea, yo trabajaba tanto que, vea, yo siempre guardo lo que me importa. ¿Sí me entiendes? Y eran fotitos de lo que uno tenía. Vea, martes 3 de agosto. Media de trono. Eso fue como que mis crecimientos, güey, hombre. El 3 de agosto del 2021. Uy, gonorrea. Ah, y esta, esta no la saben todos. Ustedes saben que yo salí en ESPN con James Rossi. ¿Ustedes saben? ¿Ustedes saben que yo salí? Normal. Vea, ustedes, pues, James ahorita está con Pelicanjer y tiene su equipo y todo. Pero James sabe que ese lado, papi, él sabe cómo soy yo. Él me conoce a mí. Yo lo conozco hace muchos años. Realmente James no tuvo el equipo conmigo porque él sabe que yo soy un gáncer. Le daño la carrera a James. James sabe que si me meten conmigo, yo con todo lo que digo, bro. El primer día que hicimos, güey, Santos, fue la polémica más hija de puta porque yo dije que me había llevado a todos los jugadores a un pute. No sé por qué fue polémica viendo que, pues, ¿pa' qué están los puteados? No, pues, si están los puteados y los jugadores quieren ir, vamos. Pero eso perjudicó a mucha gente. Eso es lo que pasó. Pues, no mucha, pero varios, podemos decir. Ey, esto fue un logro. Vea, papi, eso fue en Itagüí. Yo ya hablando con James y saliendo en Spien. Yo le metía ya muy cabrón. Otra, otro hace el mismo de 3 de agosto. Ay, mi bebita. Leti, chiquitica, güey. Bueno, no tan chiquita, pero otra de 4 horas, de más estadísticas. Uy, yo sí soy muy gay, ¿no? Voy a tirarme una eliminada de esto, güey. Yo no puedo tener esa foto de Arcángel ahí, pá. Bueno, a ver, el seteíto en ese momento, brother. Imaginen que pasaba algo muy raro en esta casa. Ustedes ven este ventilador que hay aquí en el piso. Ese ventilador yo lo ponía en el piso porque me pasa lo que pasa en esta casa, pero por 10. Habían tantos hijueputas mosquitos pa' que siempre me cogían los pies y me lo volvían una mierda. Entonces el ventilador me tiraba los mosquitos a un lado y no me podían atacar. Vean, son anécdotas, anécdotas. Esa era la casa de Itagüí. Esa era la casa de Itagüí. Más, más de... Más espectadores. Suave. La verdad, suave. Le estaba metiendo mucho al filtro, güey. La verdad, yo lo admito. Le estaba metiendo al filtro y me creía. Papi, vea. Es que yo ya les dije que yo antes me creía gáncer. Yo les dije, güey, ahí yo me estaba creyendo lindo. Ya, yo lo acepto, lo acepto y ya. Normal. Yo ya sabía. Esta foto, güey, hombre. Eso fue el 14 de agosto del 2021. Aquí ya todo el mundo sabía que yo iba a ser el rey. Ese era el trono mío, bro. Yo ya estaba sentado en el trono. Yo ya estaba sentado en el trono, pa'. Es que si fuera así es la realidad, bro. Es que yo no estoy mintiendo. El trono es mío. Yo lo sabía desde ese tiempo. Yo ya sabía que el trono era mío, güey. Por eso me veo tan fresco. Por eso me veo tan fresco. ¿Ustedes creen que debería volver las colitas así? No, es que las tenía muy bastas. Más de esto. Miren, ey, pa'. Hablando claro, yo tenía mi flow. En ese momento yo no tenía platica ni nada, pero no me veía mal. Yo tenía mi estilo. No, la verdad, la verdad. De verdad, yo no tenía platica ni nada, pero yo tenía mi estilo. Era mi flowcito barrio, tranquilo. A mí me gusta flow vagabundo. No, papi. Yo ahí me veo bien. Sí, está bien. Una fotico también ahí de vez en cuando, como para las que uno sube a Facebook. Tranquilo. La primer... Ay, Gonorrea, mira este... La primera vez que me tatúe lealtad, porque si no me la tatúe se me olvida. Porque si no me tatúe lealtad se me olvida ser leal. Uy, pa', la primera vez que me tatúe eso, güey. El tatuaje de lealtad, Gonorrea. Ay, papi, yo no puedo creer esta foto. Se lo juro. ¿Ustedes saben cuándo fue esta foto? Les voy a decir, esta foto fue en la casa de Saray. Esa fue la primera vez, güey, aunque yo fui a la casa de Saray. La primera, la primera de todas. Ese día con la mamá hicimos estragos. Ese día lo que yo hice no fue normal. Ay, vea, yo les voy a decir algo. Ustedes no saben muchos secretos recónditos. Hay muchos secretos recónditos. Muchos secretos recónditos, de verdad. Es una frase que yo me robé y había dicho que era mía. Realmente era esta. Y me sacaban... Gonorrea, me delaté redura, era de arca. Una vez la dije, güey, y yo dije que era mía. Bueno, pero sí, lo admito aquí delante del público. Uno a veces se quiere llevar el crédito. Pero es una frase chimba. Por eso yo dije que tan... Venir de abajo es un privilegio que no todos los ricos se pueden dar. Uy, pa' aquí fue puta frase. De verdad, eso es una frase pa' para la próxima foto, güey. Gonorrea, una foto así bien... Con todos los poderes y todos los juguetes, güey. Y con ese pie de página. Gas, 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 güey. Eso es una humillación para todo el público. Ay, gonorrea. Estás más vieja que diez. Se me pusieron hasta los pelos de punta, güeyón. Ay, socio. Papi, esa fue la vez... Vea, vea el celular que yo tenía. Vea, eso no sé qué es. Ni siquiera sé cuál es ese celular. Esa fue la vez que nosotros adoptamos a Leti. Esa es Leti, brother. Esa es Leti, parce. Qué locura, güeyón. Y yo estaba flaquísimo, gonorrea. Estaba flaco. No, eso es parte del pasado, brother. Y yo siento que también chimba tener los recuerdos. No. Qué chimba, gonorrea. A mí me parece muy chimba porque yo no veo nada del por qué uno se debe sentir mal. ¿Sí me entiende? Primero, todos hemos avanzado. Valeria ya vive sola. Bueno, vive con pelicánger. O sea, está rara. Pero Valeria feliz. Tiene sus amigos. Ha crecido. Leti está feliz. Vive en una casa grande. Y yo... Pues... Todos saben que estoy lleno. Entonces no hay qué por qué estar triste, güeyón. Es un recuerdo ni el higüeputa. Esa foto es para marcarla, gonorrea. Y ponerla en el nochero, hombre. A lo bien. O sea, ¿sabes qué es bonito? Cuando usted ve algo y usted solo se le vienen bonitos recuerdos. Ahí es cuando usted sabe, güeyón, que no hay por qué sentirse mal, güeyón. Gonorrea, sería usted ver eso y uno tener malos recuerdos. ¿Qué hijo de puta foto? Pa, estas lo habían visto. Pa, vea, esa foto es más vieja. No le digo, güeyón, que estamos viajando en el tiempo. Más de uno no conocía esa foto, bro. Esa foto es más vieja que diez, gonorrea. Ni siquiera tenía el totaje de la W en el cuello. Nada, bro. Miren, vean, imagínense. Leti ya va para los cinco años. O sea, esa foto es más vieja. Leti va para los cuatro años, perdón. Esa foto ya es más vieja que diez. Esa foto es viejita. Muy, muy vieja, güeyón. Tranquilo. Tranquilo. Usted sabe que uno tiraba su flowcito. Y usted sabe que ahí tengo una mirada penetrante. Uy, vea, vea, que lo estoy mirando fijamente. Esa mirada está más penetrante que diez, pa. Ay. Ay, pa, yo amo a mi perrita, güeyón. Ella ha estado siempre conmigo, gonorrea. Siempre, brother. Uy, paleta, yo la amo con todo mi corazón, güeyón. Agüen y la hijueputa foto, brother. Agüen y la malparida. Vean eso, güeyón. Los primeros seguidores, Milito, J. Cole, eh, eh, Juandi, eh, Luismi, Baidao. Papi, yo conocía, yo conozco los nombres de todos. Se me olvidan algunos, güeyón. Vean, Luis. Luis es este de la izquierda. El de la izquierda, el todo que ven aquí. Ese es Luis. El más, espérate, yo, yo, este, 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 este es Luis. Hubo una polémica porque este seguidor, como, ¿cuál fue la vuelta? A este seguidor se le culió la mujer a otro seguidor. Y hubo un meruigueputa problema, papi, ahí. Ah, ya me acordé. Fue a kilos de cuca, güeyón. Papi, a kilos de cuca. ¿Dónde está kilos aquí? Ay, qué pesar de kilos, pa. Aquí kilos, güeyo. Ay, socio, me acordé de eso. Es que, vean, estamos viajando en el tiempo. Entre seguidores quitándose las novias. Qué gonorrea, pa, lo bien. Y la foto se llama, que es que reales. Cisas. Más reales, mi mierda. Vean, aquí arriba, aquí arriba. Esta es Vita Celestine. Este es Pesque bailando con Paralia. Papi, yo me acuerdo de todo, gonorrea. Yo con Juanes. Vean, Pesque. Uy, papi. J-Col conmigo acá. Este marica se llamaba King Gómez. Uy, ese marica es más viejo que 10 también. Bueno. Esa fotito ya, yo ya les hago. Ey, mi flowcito con ese gorro iba. La verdad. Usted sabe que ese flow con ese gorro iba. Y el que se ríe lo que tiene es rabia. Ahí yo le metía. Y le metía bien. Porque ahí no tenía platica, pero yo ya me veía bonito. Ea, con el socio. Papi, yo antes. Uy, marica. Yo parchaba con seguidores como si fueran mis mejores amigos. Tengo que dejar eso ya, de verdad. Dios mío. Vea, la primera quedada. No me acuerdo el nombre de este, bro. Ey, yo me sabía todos los nombres de todos, weón. Si no, que ya pasó mucho tiempo, bro. Ahí ya se empieza a buguear uno la cabeza. Esto es de la primera quedada que yo hice con la gente. La primera vez que yo me reuní con mis seguidores, vea. Pesque, Juanes. La primera vez. Vea, ahí viene a Iron. Vean Iron. Uy, pa, yo he tenido más historia que este. Que están viendo ahí. Fue el ganador de la, no sé si de la Red Bull o la FMS este año. Y él ya, y en las quedadas yo invitaba a Freestyler a que tiraban free. Yo he tenido más historia, pa. Es que la gente piensa, conorra, que es que a mí me llegó todo. Yo hacía las mejores quedadas de todo. Yo hacía todo. Yo, papi, pa, llegar donde estoy, pa. Hacía los shows, invitaba Freestylers y todo. Está el EPZ ahí también. Vea, Pesque, que parecía un chimbo. Yo también parecía otro chimbo. Es la primera. Esos son los primeros seguidores. Que se reunieron la primera vez pa' conocerme. Y lo hicimos en un parquecito. Fue la primera vez, weón, que yo hice como una quedada así con gente. Ah, no, la primera fue la foto que vieron ahorita donde decía el Reales. Esta fue la segunda. Aquí ya habían llegado por ahí 100 personitas. Aquí ya uno le empieza a ver. Pelicanjer fue a mi quedada y todo. Pelicanjer se fue un fanático. No, con Pelicanjer, pa. No, no, de verdad. Yo con Pelicanjer tengo historia. Yo con Pelicanjer tengo historia, pa, real. Pelicanjer ya porque después obviamente vio que yo repunté demasiado y la rompí. Y pues le dio rabia que yo haya roto todos los estándares. Pero yo con Pelicanjer, mentira, no, Pelicanjer me la llevo bien con él, sin problema ni nada. Pero yo con Pelicanjer estoy desde el principio. Desde hace mucho ya, weón. Esa foto tiene mucho tiempo, Gonorrea. Esa foto tiene mucho tiempo. En blanco y negro también. Ay, no, parce. Vean este video. Ay, socio, yo no puedo creer, Gonorrea. Par, Celeti, cuando vivía conmigo en Calatrava, la primera vez que yo le tiré un palito. Esa es la terraza de mi casa en Calatrava, Gonorrea. Ay, parce. ¿Yo qué digo ahí? Trégala. Ay, pa, yo no puedo creer. Esa era mi casa, vea. Ay, pa, qué buen puta video más recóndito. Y eso no es de, eso sale que 17 de agosto del 2021, pero eso es más viejo. Porque, o sea, ahí sale, ey, 3 y 33, ve la hora. No, la energía no está mintiendo. Uy, pa, qué locura, weón, de verdad. A ver este. Hola, weón, mi amor. Hola. Seguro, 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 seguro. Ya, 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 ya. Hola, weón. Eso qué es ocio, este video qué. Eso es como apareció en mi galería. Yo no me acuerdo de eso. Eh, yo lo digo de verdad. Yo no me acuerdo de eso. Yo de este video no tenía idea. Ey, Gonorrea, me está dando escalofrío. Se lo juro. Tengo un escalofrío en el cuerpo, weón, porque me da miedo que salga otra cosa rara. Cuidado, salgo algo raro ahí, papi. Vea, si llega a salir algo raro, me toca apagar el computador de una. Me toca, me toca desaparecer. Me toca acuerda, apagar el computador y irme corriendo. Y no volver por ahí en dos meses. Bueno, los que no saben, es a Jillycat y Enfis. Y los que no saben, ay, es que yo, más recóndito. Hay muchas cosas recónditas debajo de las piedras, ¿eh? Hay muchas cosas. Ey, video legendario, weón, este video es viejo. La primera vez que le mostré a Leti a la gente en streaming. La primera vez que yo a la gente le mostré a Leti. Vea eso. La primera. Uy, Gonorrea, cuando la presentamos a la comunidad, weón. Uf, qué linda mi perrita. Eso fue otro stream, el 20 de agosto, que ya íbamos creciendo. Esa es la media de viewers, 4 mil viewers de media. Ay, Dios, pa, yo me acuerdo de ese video. Yo me iba, yo me metí a los, a los Decatrón a montar patineta. Me lo juro. Yo solo iba a ir a montar patineta y montaban las bicicletas y después me iba para la casa. Literal, weón, así decíamos, weón, vamos a Decatrón a montar patineta. Así, weón, y yo me tiraba para allá. Uy, ese video es viejo. Otra vez más estadística. Si pillan el crecimiento, weón, vean, ya van 5 mil, 300, 6 mil. Ya como que uno va creciendo. ¿Y este qué? Me siento ofendido. Me siento ofendido, me siento menospreciado por ti. Eres un ingrato. Ay, yo tengo unos videos muy duros. Los videos que ustedes van a ver son, yo tengo videos muy duros. Esta galería mía tiene mucho oro. Este video es oro. Bueno, en el tiempo que yo les dije, yo tuve un tiempo donde me sentía gáncer. Yo ya les hablé de eso, no hay que hablar mucho de estas fotos. Esas están en Instagram igual, esas están en Instagram. Ah, es que es como así, vea, todas esas fotitos están en Instagram normal. Uy, vea esto, chimba. Eso fue también cuando hacíamos los eventos de Master PC y toda la vuelta. Vea eso. Uy, pa, nosotros ya hacía, nosotros, pa, de verdad, nosotros hemos hecho tantas cosas, Gunorrea, que es que, uy, pa, real, real. Son demasiadas, pa, demasiadas. Medellín, los, lo que me, yo era muy fanático de Tomás Shelby o qué. Ya me estoy dando cuenta que yo era como fanático de Tomás. Uy, no, pa, yo soy muy gay, weón. Pa, yo no puedo creer. Es que en esos tiempos yo no pensé que Arcángel iba a ser amigo mío, entonces yo mandaba a hacer esos diseños. Yo mandaba a hacer esos diseños porque yo que iba a pensar que Arcángel iba a ser amigo mío, y que iba a ser socio de mi equipo, y que íbamos a ser friends. Entonces yo, yo, yo ya lo, no, 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 no se rían, pa. Yo me proyectaba a estar algún día con Arcángel, y yo era un niño ratapá, entonces yo, a mí me gustaba tener los diseñitos. Papi, yo mandaba a hacer eso para sentirme amigo de Arcángel. Ya. Yo qué puedo hacer, weón, yo tengo que aceptar mi pasado. Tengo que aceptarlo. Vean, 11 de septiembre. Ya estábamos rondeando los 10.000 viewers. Vean, ya habíamos llegado a un pico de 7.500. ¿Me entiendes? Eso fue el 11 de septiembre del 2021. Yo ya tenía 7.500 a veces, 5.000, ahí ya estábamos creciendo. Vean, yo sacaba fotos cuando estaba por encima de gente que yo quería estar por encima. Yo quisiera fronteando. Bueno, la imagen viejita también está. Ay, parce, esta historia tiene masis. Ay, gonorrea, mira esto. Dios mío, Carlos, usted tenía así. Ay, parce, Carlos se curó del s***, me dijo. Ay, gonorrea. Esa hijueputa tenía s*** en los dedos del pie. Ey, pero esta, esta foto. Vean, esta hijueputa foto tiene más historia que 10. Se lo juro, esta foto tiene más historia que 10. Vean, yo le cuento qué historia tiene esta. Esta fue la primera vez que yo le presenté a Carlos a Pelicanger. O sea, Carlos se reunió conmigo. Y de ahí para allá, pues, fuimos trabajando. Y ese día, yo le presenté a Pelicanger. Ese día. Y ese día fuimos a comer y Pelicanger me tocaba la mano. Quisque, ta, ta. Cuando venía la cuenta porque no teníamos pa' pagar. Se lo juro. Papi, y mándale en esa foto a Pelicanger. Él no se acuerda de ese día. Ese marica apenas me tocaba con los pies como que, gües, gonorrea. O sea, esa cuenta era como de 600 lucas. Y nosotros no teníamos pa' pagar. Y Carlos ese día nos invitó. Bien, Carlos. Carlos con sida invitando. Vean a la cena. Sí, güeputa. Sí, tiene un corazón muy hermoso. Foto legendaria. Foto legendaria, pa'. Literal. Ahí empezó muchas cosas. Muchas cosas, bro. Vean. Esa foto tiene su historia. Vean. Ahora todo lo que ha trabajado Carlos y Pelicanger. Han trabajado un montón. Carlos es su manager. Pero. Uy, no, Carlos. A lo bien. A lo bien que qué chimba que te hayas curado. De verdad. Felicidades por haberte curado. En serio, todos estamos muy felices. Pa', como se nota que Carlos antes no trabajaba conmigo, ¿no? Pa', como se nota que Carlos ya está trabajando con alguien que sí le da dinero. Uy, Carlos. Vea, la mejor inversión que usted pudo haber hecho, Carlos. De verdad. Como se nota el cambio, Carlito, ustedes. Uy, Carlos. De verdad. Es que. Carlos debería dame un regalito, un reloj, un rol. Es una cosa bien rara, güey. Ya viene siendo hora que ese marica de suelte.